Eso va a ser. Ahí está. Hi, Tiche. Hi. Hi, Tiche. Good evening. Hi. Me congelé. Tiche se nos pierde. Hola, hola. Tiche. Tiche. Hola. Es la lluvia. Ah, vaya. Bye. Bye. Hola, Rocío. Hola, Líbero. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yes. Muy bien. Good evening. Eso oigo. No se oye. Sí. Se escucha correctado. Sí. ¿Me oye? Sí, Tiche. Un poco cortado, pero sí. Sí, lo que pasa es que está lloviendo horrible. Hi. Hi. Por eso. ¿A quién no está lloviendo? La Tiche jala las tormentas y los terremotos. No, no diga eso, Margo. Está lloviendo. Las dos cosas me dan mucho miedo. Ay. Hola. Lo que pasa es que está lloviendo làm.